Música Bienvenidos, bienvenidas al último vlog, al último vídeo antes de dar comienzo a los vlogs más que empezarán mañana, día 1 Hoy he querido grabaros este vídeo de compra última compra antes de empezar los vlogs más he venido a Lidl, está el día súper lluvioso y fresquito he aprovechado también para pararme en dos o tres tiendecitas que hay por aquí alrededor para comprar las cosillas del relleno de las casitas del calendario de adviento pero no he encontrado gran cosa entonces voy a mirar ahora el Lidl porque el Lidl suele haber también cosillas que me pueden servir para rellenar las casitas de adviento son 24 casitas y cada una tengo que meter cositas para los 4 niños muchas de ellas las meteré con papelito con actividades y cositas para hacer juntos pero otras pues quiero meterle pues chocolate o algún juguetito chiquitito en fin, cosillas de estas entonces pues bueno voy a ver que hay aquí el Lidl que nada más aparcar lo primero que veo es la magia de la navidad es que no se ve porque está el cristal lleno de lluvia pues por ahí aparece una foto ya con todos los productos típicos navideños y bueno pues vamos a entrar a ver que nos encontramos bueno pues ya estamos por casa y os he colocado todo como sé que os gusta por digamos por grupos de alimentos y demás ¿no? por aquí os voy a enseñar rápidamente el congelado y lo guardo y por aquí pues tengo todo lo demás y alguna cosita de otra que también he cogido de bazar que bueno en el bazar había lo más grande de cosas se me antojaba todo pero hay que controlarse hay que controlarse entonces pues bueno nada de bazar he cogido dos cosillas y he aprovechado para comprar un regalito de un amiguito de Lucas que tenemos cumple el viernes y la plantita esta que veis por aquí que bueno ahora os la enseño deciros que he hecho lista de compra inversa que se llama que es irme a mirar oferta porque como os dije sabía que como tengo la aplicación y demás que había muchas cositas en oferta y muchos productos XXL y entonces pues prefiero ir allí y viendo lo que hay cogerme las ofertas y con eso hacerme más o menos organizarme las comidas y cenas de la semana a tener que comerme la cabeza en casa haciendo el menú semanal y que luego a lo mejor cuando voy a comprar esas cosas pues esas cosas no están en oferta entonces últimamente casi que me apaño mejor así ¿vale? y nada voy a empezar por el congelado y bueno como veis es una compra bastante grande ¿vale? llevo para más de una semana como para unos 10 días o así pero ya os digo que quería aprovechar algunas cosas en oferta como por ejemplo este paquetón de 2 kilos y medio de patatas congeladas que me gusta tenerlas para desahogar por si alguna vez me quedo sin patatas naturales o cuando las hago en la fríedora de aire que pues si llevo prisa por hecho de estas y salen perfectas en la fríedora de aire estas tienen esos 2 kilos y medio y pues voy sacando a puñaditos ¿vale? yo he cogido también un paquete grande de merluza congelada de casi 1 kilo de 150 gramos que esto es un básico en mi congelador no me puede faltar he cogido un paquete de 1 kilo de nuggets de pollo pues como veis hay cosas que esto evidentemente me dura a mi 3 semanas a lo mejor hago una cena de nuggets una vez a la semana 1 kilo pues me da como para 3 tandas para los niños porque esto yo y Raúl no lo comemos entonces pues eso me dura más yo me he cogido para mi este salteado de verduras que es muy parecido al que compro en Mercadona que me apaña un montón una comida sana rápida y baja en calorías acompañada de un filete de pescado de carne estupenda o le cuajo un par de huevos ¿vale? esto lleva solo verduras o sea que una vez no se quien me comentó en comentarios que mejor la verdura fresca hombre por supuesto también siempre suelo comprar verduras frescas soy mucho de verduras pero estas cosas me facilitan mucho cuando voy con prisa o no tengo ganas de cocinar porque estoy más cansado o yo que sé mil cosas ¿no? pues son verduras no llevan más nada ¿vale? judía verde brócoli champiñón cultivado pimiento rojo y cebolla no llevan más nada no se que es tan sana como la fresca que siempre es mejor fresca porque por el tema de los nutrientes y demás sí pero oye es una estupenda opción ¿vale? y la menestra especial que me gusta mucho y hacía tiempo que no la compraba bueno pues voy a guardar esto y ahora os sigo enseñando vamos a seguir con Bazar he cogido esta pizarrita para el amiguito de Luca de Clementoni que estaba muy bien de precio 9,95 y viene con figuras geométricas y demás para pintar muy chula la verdad me ha gustado mucho así que bueno él cumple 3 añitos así que es ideal aunque ponga a partir de 4 pero vaya Luca tiene una muy parecida y juega mogollón con ella luego he cogido como os decía la planta esta que está preciosa me parece artificial de lo bonita que está es enorme es de la grande grande por 3,69 fijaos vamos genial genial de precio quiero comprar otra más pero bueno de momento he cogido una porque además como iba sola y demás no me iba a acabar en el carro todo lo que tenía que coger llevo pack de 6 de leche entera pack de 6 de leche semi una Coca-Cola 0 que la he cogido marca Lidl que ya la he probado a mí me gustó y estaba creo recordar 70 céntimos y la marca Coca-Cola 2,10 euros y digo mira va a ser que más baño con esta luego una un paquete de un kilo de pera variedad de rocha unos pimientos verdes para cocinar un tubo de cebollas brócoli 5 kilos de patatas que estaban de oferta y salía el kilo a 80 céntimos hacía mucho que no veía yo ese precio en las patatas tendría que haberme traído dos pero igual iba sola con un carro y digo mira ya está lo mismo pero vaya que era para haberse traído dos porque son 5 kilos hubiesen sido 10 kilos de papa que eso yo lo gasto a 80 céntimos el kilo genial 2 kilos de manzana royal gala tengo muchas ganas de una tarta de manzana que tengo ahí lámina de hojaldre y creo que va a caer este fin de semana por aquí plátanos de canaria he cogido este paquete de un kilipico y he cogido también este otro que está más verdecito para que me aguante para que me aguante más por ahí veis una calabaza dulce que la he usado mucho para las cremas de verduras una mallita de limones voy a hacerlos con leche un paquete de puerro imprescindible para las cremas de verduras y otras preparaciones culinarias que hago yo por aquí he cogido una malla de 300 gramos de judías verdes porque tengo muchas ganas de hacer unos herviditos de verduras de los míos que creo que lo voy a hacer para esta noche para mí que me va a sentar súper bien y vamos para los niños también lo parece que a los niños se lo toman triturado no les gusta a trozos como a mí yo me lo pongo aliñadito con aceite un poquito de sal y un poquito de vinagre y me encanta y para Raúl también que a Raúl también le gusta por aquí he cogido un paquete de medio kilo de castañas del jerque que son súper grandotas y las vamos a hacer en la frijada de aire las voy a hacer por aquí llevo dos kilos de mandarina dos mallas ¿vale? porque se vendían por mallas de un kilo un paquete de mango en su punto que viene en dos piezas un paquete no sé un par de calabacines porque me queda uno y medio en el frigo y yo esto también lo gasto mucho un paquete de zanahorias un par de pimiento rojo que también lo uso mucho yo en mi cocina y luego por aquí pensando en Luquita porque a Luca le encantan los frutos rojos estas cositas le encantan y para el cole es muy práctico vamos lo comen todo pero es verdad que por ejemplo a estos de mayo no le gustan pero a Luca le encantan los dos medianos bueno ni fu ni fa hay veces que quieren veces que no pero a esta Luca le encantan los arándanos y las frambuesitas estas pasa que es verdad que son carísimas estas salían a 14 euros y pico el kilo o sea esta bandejita pequeña bueno os dejo por ahí el precio 200 gramos nada más y los arándanos 250 gramos y son muy caros pero bueno como les encanta pues ya está mientras se pueda pues se los compro porque esto se los meto yo en su tape chiquitito para el cole y a él pues le encanta o cuando hago las tortitas con nata y demás pues les pongo también bueno yo creo que de verdura ya y lo he enseñado todo por aquí esto no sé si lo he enseñado un paquete de paté de 6 latas esto es de argal suave un bote de mostaza porque una de las recetas que voy a hacer en breve va a ser pollo a la mostaza por aquí un bote de tomate frito receta artesana tomate natural triturado he cogido dos he cogido este pequeñito y he cogido también el grandote porque me hacen falta de los dos o sea gastaré los dos me refiero porque voy a hacer yo una lasaña casera para el fin de semana a ver si no para la semana que viene ya ahora os cuento por qué por aquí llevo también un paquete de 6 latas de atún en aceite de oliva hoy es que está todo más apretado porque la compra es bastante más grande entonces me está costando un poco señalo por aquí llevo las placas de lasaña que estas son directas al horno no se falta hervirlas previamente con la salsa calentita ya se reglandecen en el horno un paquete de macarrón rallado un paquete de tortitas de maíz otro de tortillas de trigo que me solucionan mogollón la cena por aquí llevo un paquete de azúcar que ya tenía que reponer por aquí llevo un paquetito de salsa de seta esto nunca lo compro yo pero hoy digo mira me lo voy a llevar porque son días ahora se avecinan días con el tema de los vlogmas de las actividades del cole de navidad que van a hacer un belen viviente sé que voy a estar súper día entonces pues estas cosillas me facilitan y he mirado los ingredientes y la verdad que está bastante bien en cuanto a ingredientes entonces pues bueno lo he cogido por aquí llevo dos paquetes de panecillos de burger rústico que me gustan mucho más que los otros son un pelín más caros pero me gustan mucho más que los otros llevo dos de postres llevo seis flanes de estos de vainilla seis yogures griegos con extra chatela que a la vez le gusta mucho a Nico y a Mateo bueno esto no es postre esto es queso primero los postres los LK6 esto de fresa plátano y piña coco que se lo lleva mucho al cole he cogido para mí el flan este cero cero que está muy bueno para cuando tengo ganas de algo dulce y estas matillas de proteína para mí para Raúl también que están muy bien y son más baratas que la de Mercadona luego he cogido un paquetito de Petit para llevar para el pequeñín que ya os digo que el bocata todavía no quiere para el cole entonces me tengo que comer más la cabeza no es como los hermanos les suelo meter mucho fruta que les suelo gustar mucho pero hay días que tienen que llevar lácteos y demás y digo mira pues los Petit esto de lleva y otro paquete de Petit pero normales ya dos paquetes de mantequilla y ahora sí queso tipo Filadelfia queso fresco de vaca quesito para los purés queso vaca tierno para los niños que les gusta mucho queso en loncha edam queso en polvo esta vez he comprado la denominación de origen este el gran apadano está buenísimo la verdad que no tiene nada que ver con cuando compro el de en polvo normal está mucho más bueno esmental para gratinar y mozzarella porque hacemos pizza casera este fin de semana y luego por aquí se me olvidaron este paquete de yogures de 8 yogures natural con azúcar de caña no he comprado más porque todavía me quedan bastantes yogures últimamente no están queriendo comer mucho yogures por aquí en cuanto a frescos he cogido dos paquetes de pasta rellena que ahora les gusta mucho esta de 5 pesos cada una da para dos raciones entonces pues he cogido dos para los cuatro pequeños y luego he cogido otras dos de boletus edulis para Raúl y para mí que porque Raúl se come una de estar solo a mí me sobra un poquito pero lo que me sobra por los repartos por los niños o se lo come también Raúl él se come esto es harta mucho porque va relleno y todo pero bueno los hombres ya saben que comen más y luego para hoy que la voy a meter ya porque son la una menos diez he cogido porque sabía que no me iba a dar tiempo una lasaña que hacía muchísimo tiempo que no compraba la lasaña fresca de Lidl y está buenísima está súper buena he cogido para hoy una lasaña de esta boloñesa porque hoy no está Raúl para comer así que con esta para los niños y para mí me da qué más qué más ah mira un paquete de estos de mejillones de oferta 2,37 XXL kilo y medio ya tengo yo la cenita para mí y para Raúl que eso con limón al vapor me encanta en cuanto a carne pues también llevo bastante porque había mucho de estos XXL por ejemplo hamburguesas de ser de vacuna 12 unidades mirad vienen así y digo oye pues genial porque esto lo congelo y voy sacando pechuga de pollo entera 5,75 el kilo sale bastante bien de precio pues cogió una bandeja de 1,720 kilo y tres cuartos luego filetes de ternera se queda a 4,45 por aquí dos de ya me estoy poniendo yo otra vez hasta nuda dos de filetes de cabeza de lomo que son muy tenecitos estos a los niños les encantan también y estos los hacemos para todos por eso cogió dos porque estos eran medio kilo cada uno más o menos un poquito más bueno este tiene 627 y este tiene 557 ¿vale? para otro día a los peques la ternera se la hago siempre en estofado en alta presión los trozos gordones porque así mira que otras veces que se lo he puesto tiene necitos y demás me dicen que no que se les hace bola entonces en filetes no les gusta tiene que ser que se la haga guisada en la olla express que es lo que hemos comido que ayer comimos eso comimos carne con patata guisada tipo estofado por aquí bandejitas de jamoncitos de pollo he escogido dos que entre las dos son 1,7 kg que esto es lo que quiero hacer a la mostaza pasa que los niños no sé yo a mí me van a poner pega y también de XXL esta es la un aniza fresca sin tripa de cerdo para hacerlas en salsita con las patatas que son los niños se lo comen muy bien de chacina llevo mini taquitos de jamón bacon en tiras jamón cocido extra el doble paquete pechuga de pavo el doble paquete el choricito este de pamplona que como es muy tiernecito les gusta mucho el lomito embuchado que les encanta para los bocata y el jamón serrano que también les gusta mucho los bocata de jamón así que nada eso es lo que llevo de chacina y luego por aquí más cositas para rellenarle las casitas del calendario de adviento llevo estas barritas de chocolate llevo los tipos de chocobol pero marca líder llevo esto no concha esto es para cuando quiero hacer magdalena y he cogido unas pebitas de chocolate negro y llevo esto para panuele que esto si le caben bien en la casita mira que gracioso de chocolate me hace a mi más ilusión que a ellos yo que soy una niña chica por aquí llevo nuez pecana al natural un paquete y por aquí otro de pistachos tostados por aquí unas tostaditas pasas que me solucionan también muchas cenas un paquete de picos integrales un paquete de maría dorada un paquete de las galletas estas neocard Raúl le vuelve loco por favor por favor póngamela tipo oreo digo venga a mi no me gusta porque esto vamos esto es azúcar no lo siguiente es que esto es todo azúcar esto tiene un montón de azúcar una barbaridad yo creo que son las galletas que más azúcar es 31 gramos por cada 100 gramos una burrada pero bueno digo venga anda se las voy a coger que siempre le digo que no y le gustan mucho he cogido también estos cereales de anillas de chocolate los cornflakes normales que también le gustan mucho y para mi y para Raúl he cogido estos crunch muesli multifrutas vamos y para ellos también si les gusta ellos que les suelen más gustar a los otros pero los he cogido que tienen muy buena pinta a ver que tal por aquí llevo el pan de pan llevo barritas de estas que las corto por la mitad y me da para cada uno pues ya saco dos piezas de uno pues son bastante grandes para mi en esta ocasión me he cogido estos que eran de espelta 6 panecillos de espelta mira que bueno a 24 centimos cada uno luego llevo estos tipo andaluza pero 50% integral para Raúl y otro de estos de los que os he enseñado al principio llevo 6 y 6 para los niños que esto ya sabéis que lo congelo y demás y nada más esto es todo el total 252 con 53 que si le quito lo del bazar que en todas han sido 14 euros pues en comida comida pues son unos 244 245 euros ¿no? más o menos no un tira menos 234 235 euros la verdad es que lo veo bastante bien para todo lo que llevo lo veo bastante bien llevo mucha cantidad de carne bastante fruta y verdura y bueno pues me durará aproximadamente entre 10-12 días una cosa así yo calculo como hoy es miércoles y yo suelo comprar siempre los viernes por la mañana pues me va a venir perfecto porque ya iré a comprar para en vez de para el miércoles de la semana que viene que será más o menos semana miércoles o jueves iré para el viernes yo creo que iré para el lunes incluso que esto me dura a mí más porque tengo todavía cosas en el frigo la despensa si yo creo que ya iré para el lunes de la siguiente semana así que bueno pues nada yo ya me despido de vosotros nos vemos mañana con el primer vlog más que os enseñaré cositas también que he ido comprando que tengo por aquí pero eso ya lo grabo tranquilamente y os lo enseño cositas navideñas un besito y hasta mañana nos vemos en el próximo vlog más y nos vemos en el próximo vlog más y nos vemos en el próximo vlog más y nos vemos en el próximo vlog más